Aquí, TNN Mundo, Cancillería de Colombia, Centro de Bogotá, ha terminado una conferencia entre el jefe de la diplomacia del país suramericano, Luis Gilberto Murillo, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre el proceso de paz en Colombia, los derechos humanos y otras investigaciones que se realizan en la Nación Cafetera. Habla en primera instancia el ministro de la Política Exterior de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aquí en el Centro de Bogotá. A continuación, se dirige a ustedes el señor fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Excellency Foreign Minister of Colombia, Minister of Justice, President Vidal of the HEC, President of the Council of State, Deputy Attorney General, Madam Inspector, Excellencies, Ladies and Gentlemen. It's really a wonderful privilege to be invited once again to Colombia for what's a very important day. We will be launching shortly a new policy on complementarity and cooperation in English, in French, in and in other languages. And I'm here in Colombia because you have a wonderful story to tell. You have collectively as a people, across governments, confronted conflict, suffering, death and torture. And, as I said at the breakfast we just had, found a determination to quieten the guns and to raise the volume on justice, to raise the visibility of justice as the right to every Colombia, as a necessary ingredient for stability, security and the continued progress of Colombia. And the HEP, the Ordinary Courts, the interlacing efforts of seeking to fulfil the requirements of the Constitution has been recognised with Nobel Prizes, it's been recognised by a greater space for justice. But it is also something I recognised when I closed a preliminary examination in 2021 that had been open for 17 years. Because the example of Colombia, the work of the HEP, whilst challenges clearly remain, has to be recognised. If a country that has done so much, that is seeking to apply the law consistently, is not recognised, why should other countries make the effort? Why should other countries try to build institutions and architecture if the types of effort that we've seen in Colombia are not seen to be of value? We continue to engage with the HEP, with the government of Colombia and with its institutions. And I think, and I've said it around the world, that the example here is an example to the world. So, when we partner with Colombia, we don't come with all the answers. We learn. We learn from the Attorney General's Office and from the HEP, from the institutions. We share our technical skills, our ability, because Colombia is a very valued state party. But by working with humility, realising that we are joined by a set of values, that the law should not be left to pieces of paper that gather dust in statutes or in international conventions. Those laws written down, those promises to people, the most vulnerable, the most marginalised, must be realised in practice. They must be felt by people who are scared. They must be felt by people that feel invisible to power. And I think this commitment to work together is really the only way around the world, not just in Colombia, that we will build a world for our children that has more justice, less fake promises, less hot air, less soundbites, but more delivery for people that have rights to the equal protection of the law. I am really delighted at a very warm welcome foreign minister. You are so busy. Thank you for making time. Thank you for coming to the event, for hosting us and hosting this event. And I really look forward to continued engagement with Colombia and all parts of its architecture and institutions. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Fiscal. A continuación les escucharán unas palabras del señor ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias. Y quiero agradecerle al señor Khan por esta visita en nombre del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Gracias. Nosotros estamos muy complacidos de recibirlo aquí y en el marco de esta visita que tiene como objetivo reafirmar nuestros lazos de cooperación. Usted nos ha visitado varias veces y le ha puesto mucha atención a Colombia acompañándola en sus procesos de administración de justicia, sobre todo en el marco de la búsqueda de la paz, porque en este país hablamos de paz y no de guerra. Y para la paz es un eje fundamental que tengamos un excelente sistema de administración de justicia que, como usted lo dijo, los avances en el país son modelo, son caso emblemático en el contexto internacional. Y lo hacemos así porque Colombia igual es parte, es un estado parte de la Corte Penal Internacional. Y por eso reafirmamos nuestros compromisos con los valores y los objetivos del Estatuto de Roma. Como usted lo decía y dicen muchos, ustedes son nuestra Corte Internacional. Y ese acompañamiento es fundamental. Tuvimos una conversación muy productiva con el señor ministro de Justicia, Néstor Osuna, compañero de Gabinete, y también con el señor presidente de la jurisdicción especial para la paz, Roberto Carlos Vidal, con el señor presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez García, con la señora procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, y con el señor vicefiscal general de la Nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y nuestro equipo de trabajo. Y fue una conversación donde encontramos áreas comunes de cooperación. y para nosotros es muy esperanzador que la sede del evento de lanzamiento y presentación de la política de complementariedad y cooperación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sea aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Esta política trasciende el principio de complementariedad toda vez que la oficina del fiscal del señor Khan adopta una relación activa con las autoridades nacionales para apoyar a los estados en el fortalecimiento de la institucionalidad y la aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas. Colombia firmó un acuerdo en el año 2016 de paz que ustedes han acompañado y que surge la de la Corte Penal Internacional, donde el eje central son las víctimas. Y en ese planteamiento, la vicepresidenta de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Mónica Carina Bocanegra, nos recordaba el papel de las víctimas en esa conversación. Colombia muestra sus políticas de investigación en la aplicación rigurosa, pero también novedosa, de los estándares globales de justicia que sirven de ejemplo para la comunidad internacional, como usted nos ha resaltado. Colombia es un caso de éxito para la comunidad internacional en materia de justicia transicional y en materia de reparación a las víctimas y lucha contra la impunidad. Reiteramos nuestro compromiso para trabajar de manera conjunta, de manera coordinada y armónica con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la implementación de dicha política. que ustedes nos puedan acompañar y complementar. Por eso vamos a, en esta visita, a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo que nuestro sistema judicial pueda ofrecer todas estas experiencias al mundo. Y con el firme propósito de buscar la manera más efectiva de reparar y, insisto, a las víctimas y a los sobrevivientes de crímenes atroces que nuestra historia dolorosa nos muestra, pero también que nos da el valor para continuar adelante y construir un mejor país. Bienvenido a Colombia y, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Canciller. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna. Gracias. Buenos días. Bienvenido de nuevo, querido fiscal Can. Para Colombia, para las instituciones colombianas, para la justicia colombiana, es muy importante y muy significativo este convenio marco, esta cercanía con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Usualmente, la Corte Penal Internacional actúa como juez penal internacional cuando considera que han ocurrido violaciones muy graves de derechos humanos en un país y la justicia de ese país no ha podido o no ha querido investigar, enjuiciar, castigar a los responsables de esas violaciones de derechos humanos. Pero lo que nos tiene hoy aquí reunidos es un caso exitoso, como nos decía nuestro canciller, en el que la Corte Penal Internacional ha considerado, y así lo ha manifestado hace unos años, que la justicia colombiana sí puede, sí quiere y sí ha investigado y castigado esas graves violaciones de derechos humanos, esos crímenes de guerra. Y además, que la experiencia judicial colombiana puede servir de referente al sistema penal internacional y a otros países del mundo. Por eso, como colombiano, me siento especialmente orgulloso de que estemos hablando de complementariedad positiva, que es la palabra técnica para decir, mire, la experiencia colombiana puede servirle al sistema judicial internacional para la persecución de graves crímenes, pero también, qué bueno tenerlo cerca, porque su experiencia universal internacional sigue siendo, siempre será útil para Colombia, y porque tenerlo cerca también nos sirve de alerta, para no ir a dar un paso atrás, para seguir construyendo este país pacífico, con plena garantía y respeto de los derechos humanos, bajo la confianza, bajo la convicción de que solo si hay justicia puede haber una paz duradera, una paz, ojalá perpetua, como diría Kant. Entonces, es un encuentro realmente muy feliz. Confieso que llegué a él de la mano del presidente de la jurisdicción especial para la paz, del doctor Vidal. Desde el año pasado hemos estado reunidos con el fiscal general de la Corte Penal Internacional, con otras autoridades, y que se ha avanzado en esa complementariedad positiva, pero la firma de ese acuerdo marco, la elección de ustedes de Colombia como sede para lanzar la política, pues refuerza y estrecha más ese lazo, así que eso nos tiene especialmente orgullosos. Gracias, señor ministro. Ha terminado la conferencia de declaración de los ministros de Colombia con el fiscal de la Corte Penal Internacional, aquí en la Castillería Colombiana. No hubo preguntas de los periodistas a los presentes aquí en el centro de Bogotá para el acuerdo entre Colombia y la Corte Penal Internacional. Ahí el señor Karim Khan saluda a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Este es el canal de la Política Mundial desde la Cancillería en Bogotá durante la conferencia que han ofrecido el jefe de la diplomacia del país suramericano, Luis Alberto Murillo, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, junto al fiscal Karim Khan. Quisiéramos hacerle la pregunta al fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el tema del criminal de guerra ruso, Vladimir Putin, pero no ha sido posible. Toda vez que en las últimas horas Rusia y Moscú han acordado un canje de niños que fueron llevados a la fuerza desde los campos de batalla de Ucrania hacia Rusia. Pero en las últimas horas Moscú y Kiev acordaron canjear 48 niños. Karim Khan intercambia opiniones aquí con los presentes en el Palacio de San Carlos del Centro de Bogotá. No hubo preguntas de los periodistas para los ministros y para el fiscal de la Corte. Ha terminado la reunión, se han alejado y termina aquí la transmisión de Tine News desde la Cancillería Colombiana para el Mundo. Desde el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para Tine News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 41 años. Gracias. Gracias. Gracias.